Una de las personas más populares y controversiales del mundo sin duda es Angela Ponce, quien se convirtió en el primer transexual en tener la oportunidad de participar en Miss Universo, aunque el resultado no fue el esperado, Angela se mostró feliz por lo que significó la vivencia. Después de estar en Miss Universo, el camino en el modelaje continúa para Angela, pues ahora la española se desempeña en las grandes pasarelas de Madrid, España, y en una de sus apariciones más recientes provocó furor entre los presentes. La joven sevillana Angela abrió y cerró el show de la firma Andrés Sardá en la 69 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La marca de lencería ha preparado una colección especial inspirada en la astrología y el zodiaco, jugando con los elementos de agua y aire en los bikinis y tierra y fuego en la ropa interior. A través de sus redes sociales la guapa española compartió una fotografía en la que aparece luciendo su anatomía en una lencería bastante sugerente de la colección Primavera, verano 2019. La trayectoria de Angela Ponce es bastante importante, ya que su historia y vida se han convertido en un referente social de aceptación y lucha, lo que le ha ganado infinidad de fans, a los cuales les está agradecida, recibir mensajes de las personas que te dicen que han conseguido atreverse a ser quienes realmente son es algo que me motiva, siento mucho cariño. Hay que recordar que no es la primera vez que la actual Miss España se sube a la pasarela nacional de mayor importancia, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pues ya lo hizo años atrás para la firma Ulises Mérida. Con información del debate, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!